Perdóname mamá, por esta vida loca, el colorín, León Guanajuato Mi jefita me decía lo que me pasaría, si seguía en esos pasos todo esto cambiaría Desearía yo cambiar y regresar el tiempo atrás, pero ahora ya es muy tarde y me tengo que aguantar Ahora quiero regresar a mirar a mi jefita y poderla yo abrazar Regresar a aquella casa que no supe respetar, como quisiera volver a cambiar mi vida entera Que no supe valorar, ahora estoy arrepentido y con ganas de cambiar Perdóname mamá, no te quise lastimar, te juro que lo que quiero es poderte convencer Regresar a estar contigo y poderte abrazar, te ayudaré a papayar Perdóname mi jefita, te supe respetar, ahora quiero yo cambiar Regresar el tiempo atrás y poderte yo abrazar, desearía estar contigo y no aquí en este lugar En este lugar estoy triste y arrepentido y decidido a cambiar Perdóname mamá, no te quise lastimar, te juro que lo que quiero es poderte compensar Regresar a estar contigo y poderte abrazar, ayudaré a papayar Perdón por no ser como hubieras tu querido, te juro que los consejos que diste no los olvido Ay lo vioma, tú sabes, quizás yo no lo he demostrado, quizás yo me he portado mal Yo sé que estoy equivocado, sé que soy oveja negra Pa' ti me hago y mis carnales, ya lo único que me falta es dormir chido en un panteón Perdóname mamá, no te quise lastimar, te juro que lo que quiero es poderte convencer Regresar a estar contigo y poderte abrazar, ayudaré a papayar Perdóname mi jefito, te supe respetar, ahora quiero yo cambiar Regresar el tiempo atrás y poderte yo abrazar Desearía estar contigo y no aquí en este lugar En este lugar estoy triste y arrepentido y decidido a cambiar Perdóname mamá, no te quise lastimar, te juro que lo que quiero es poderte compensar Regresar a estar contigo y poderte abrazar, ayudaré a papayar Perdóname mamá, no te quise lastimar, te juro que lo que quiero es poderte abrazar, ayudaré a papayar